La Universidad también ha querido aportar su granito de arena a la lucha contra la COVID-19, habilitando un punto de vacunación sin cita previa en la sala bioclimática. La idea es que los estudiantes que lo deseen, incluidos los Erasmus, puedan recibir su dosis de inmunización al acudir a clase. Entendíamos que desde la Universidad era imprescindible colaborar. Entonces solicitamos a los responsables de vacunación y de la delegación en Almería de la Junta de Andalucía que nos prestasen sus servicios y nosotros hemos puesto el lugar y toda la infraestructura necesaria para que se cumpla. Evidentemente creemos en esto y animamos a todos los que nos han vacunado a que así lo hagan. La iniciativa ha traído a un buen número de alumnos a lo largo de toda la jornada y se espera que la cifra aumente en las próximas citas de vacunación los días 15, 20 y 22 de septiembre, que en el caso de las dos últimas serán en horario de mañana y tarde. Me parece muy bien para poder vacunar a la gente que todavía no había tenido la oportunidad o que no podía porque había pasado el COVID hace unos pocos meses para así aumentar la inmunidad de rebaño de la población. Me parece perfecto todo lo que es incentivar a la vacunación y para gente como yo, por ejemplo, que tenía que vacunarse y tenía que pedir cita y tal. Y mira, venía a clase, me enteré de que nos podíamos vacunar y he venido. Y fíjate, ya estoy vacunado y todo. La verdad es que me parece muy bien por el hecho de que hay muchas personas que por una causa u otra no han podido y que quieren realmente hacerlo para conseguir la... Poder estar vacunados todos y mayor seguridad, así que genial. En este espacio pueden vacunarse también quienes hayan pasado la enfermedad hace más de cuatro semanas. La comunidad universitaria contribuye así a alcanzar la ansiada inmunidad colectiva que nos permita volver poco a poco a la normalidad prepandemia.